Bueno señores, en el día de hoy se está estrenando lo que sería el nuevo capítulo del manga de One Punch Man, señores, ¿me entienden? Señores, sin duda que en este capítulo estaremos viendo lo que sería, ahora sí, el inicio de la épica pelea entre Tatsumaki y el señor Saitama, señores. Para los que leyeron el webcomic, me imagino que ya deben saber más o menos cómo irá la pelea de hoy. Para los que no han leído nada, señores, como yo, en verdad que nos toca lo que sería disfrutar de esta pelea. Aunque señores, los del webcomic también tienen la opción de que señores, haber visto el webcomic y ahora ver el manga, o sea, el cambio brutal de dibujo, en verdad que me imagino que ellos deben sentirse bastante felices y agradecidos con este capítulo. No lo sé, digo yo señores. Así que señores, sin más que perder el tiempo ante eso, aquí estarán los minutos para, en caso que haya algún momento destacado, puedan ir directo a esos momentos, señores, ¿ok? Así que señores, no esperamos el tiempo y vamos a comenzar rápidamente con esta reacción. Ok, señores, entonces comenzamos con lo que sería la portada para el capítulo de hoy, del capítulo número 224 para algunos, o el 179 para otros, señores. Donde podemos ver que el capítulo de hoy estará titulado como Testigos, Testigos Roba, no lo sabemos, señores, exactamente a qué, ¿ok? Señores, antes de todo, señores, antes de cualquier cosa, solamente hay que apreciar este buen dibujo de la anatomía humana, carajo, ¿me entienden? Estamos viendo, señores, a Tatsumaki, la que está protagonizando la portada de hoy, debido a que obviamente ella va a tener totalmente el protagonismo en este capítulo, señores. Cuidado con los fuertes vientos, señores, solamente miren esa calidad. Señores, sigo pensando definitivamente que esta chica no usa panty, carajo, ¿me entienden? No debería estar utilizando panty, pero de todas maneras, señores, muy buen dibujo del maestro Murata, señores, Yusuke Murata, ¿ok? Dejemos la morgocidad a un lado, señores, y vayamos a la acción, ¿ok? Entonces, empezando a la primera página, señores, podemos ver que nos encontramos en la ciudad de Hawkeyeo, no, mentira, en la ciudad central, señores, donde podemos ver que todo transcurre con normalidad, ¿me entienden? Aquí podemos ver un par de gente manejando, finalmente nos estamos acercando a la ciudad, ¿ok? Eso menciona un grupo de personas que se encuentra dentro de unos autos. ¿Dónde prácticamente, señores, señores? Prácticamente estoy viendo Android número 18, por favor, es idéntica. No puedo esperar a nuestro nuevo hogar, ¿ok? Ya no tendremos que vivir con miedo a los monstruos, ¿ok? Eso se lo está diciendo el esposo, imagino que es el esposo, ¿ok? El cual dice, últimamente ha habido más monstruos de los monstruos, ¿ok? Así que, un préstamo de 35 años es un pequeño precio por pagar para nuestra seguridad, ¿me entienden? A vivir, ¿ok? Pero ahora, señores, algo pasa, algo muy extraño, y es que el padre se percata de que algo se le acerca, está hablando de la ciudad, ¿ah, me entienden? Y es una pequeña luz, ¿ok? Él mismo se pregunta, ¿acaso será un pájaro, un avión? ¿Acaso es Superman? No, señor, claro que no. Ahora sí estamos viendo que esta luz, señores, no es un pájaro, no es un avión, señores, sino que es la nueva pareja ship, la cual todo el mundo está shippeando hoy día, señores. Estamos hablando de Saitama con Tatsumaki. ¿Dónde podemos ver, señores, que Saitama aún mantiene sostenido a Tatsumaki? Porque imagino que ella aún debe estar en shock al saber que la están tocando, por favor, por favor. Ella además sabe que eso es imposible y que alguien está haciendo eso a ella, por favor. ¿Me entienden? Entonces vamos, señor, para decir cómo, qué tan potente estará esta pelea. Tal vez no, tal vez sí, no lo sé. ¿Ok? Ok, señores, una vez que han caído, que prácticamente han aterrizado, o sea, esta es una muy buena forma de aterrizarse. Ahí estamos, o sea, prácticamente a aventarse hasta afuera y empezar a prácticamente a rebotar en todo el piso. Obviamente el que está haciendo esto, el daño a la caída es él, ¿ok? Ok, mientras van rodando podemos ver que Tatsumaki dice, ¿Cuánto tiempo piensas seguir sujetándome, ok? Para el pedazo de pervertido, ¿ok? Se lo está diciendo. Saitama no le presta atención a eso, ¿ok? Y quedan en el aire, ¿cierto? No. Yo creo que ella los detiene a ellos en seco. Ok, por alguna vez, debido al poder de ella, ambos están flotando en el aire. De la nada, Saitama empieza a rebotar de forma bastante rápida como un tornado, ¿me entienden? Miren esto. Miren eso. Pero, señor, hay que recordar que yo no creo que haya un límite para que Saitama se maree, ¿me entienden? Así que esto no va a servir nada, Tatsumaki. Tendré que buscar algo más poderoso para poder acabar con él. Ok, podemos ver, señores, que ahora Tatsumaki ha empezado a hacer que el pobre Saitama empiece a rebotar en este tornado, ¿ok? A una velocidad bastante rápida. Solamente miren este panel, aprecien eso. Miren a Saitama, señores. Aún así que está siendo atacado debido a este gran poder de Tatsumaki sigue poniendo su cara de Poker Face. Como que nada de esto no importa. Ahora, señores, después de que prácticamente Tatsumaki haya agarrado a Saitama y lo haya empezado a agarrar así para agarrar rapidez y hasta cierto punto aventarlo al piso con toda la energía que acumuló, ¿me entienden? Hace que Saitama caiga al piso y destruya todo el piso, ¿me entienden? Miren esas crocs también dibujadas, ¿me entienden? Ok, han tirado a Saitama al piso. Pero, señores, Saitama sigue sin soltar el brazo de Tatsumaki. Ok, vamos a ver cómo va a reaccionar ella a esto. Me imagino que ella debe estar imputada con toda esta diferente cuestión, señores, ¿me entienden? Porque continuando en la siguiente página, Tatsumaki le pregunta, ¿por qué no sueltas mi mano? ¿Acaso estás enamorado de mí? Eso es lo que le está diciendo. A Saitama le dice, deja de estúpida, no estúpida, miren eso. Lo estoy haciendo porque no quiero que huyas y destruyas mi casa otra vez. Ahora, recordando, señores, que en la gran guerra que sucedió anteriormente, fue ella la que prácticamente destruyó toda la ciudad completa. O sea, también fue Orochi, pero más que todo fue Tatsumaki la que tuvo que agarrar toda la... ¿Cómo se llama esto? La asociación de monstruos que se montaba debajo de la ciudad de Saitama. Bueno, ella sacó todo eso afuera y, bueno, por eso que ya saben, toda la ciudad quedó destruida, ¿ok? Eso es lo que Saitama prácticamente le trae a la mando a ella. Ahora se acerca a Saitama y, señor, con un peñisco, me imagino que lo va a mandar a volar, ¿ok? Ella le dice, en tu caso, incluso si fortalezco la emisión de mi poder psicológico solo en un solo ataque, ¿ok? Puede que lo mueva. Y definitivamente pasó eso, señores. Acumulando todo su poder, señores, miren ese panel, por favor. Prácticamente ya han dejado el culo al aire a la pobre Tatsumaki, ¿me entienden? Bravo, bravo, señor Yusuke Murata con esta anatomía humana. Ok, ella prácticamente con un peñisco ha mandado a volar a Saitama, carajo, ¿me entienden? Es verdad, señores, si en verdad mandó a volar a Saitama, podemos ver que ese pequeño peñisco que ya hizo... ...hay que tenerle miedo, ¿me entienden? Hay que tenerle miedo, carajo. Continuando. Ok, Tatsumaki simplemente ríe, totalmente satisfecha porque ya mandó a volar a Saitama. Pero, señores, Saitama empieza a detenerse, ¿me entienden? O sea, para poder detener a medida que salió volando debido al poder de Tatsumaki, reventó un poco el piso, pero no tanto, señores, ¿me entienden? Sí, señores, se pudo detenerse, ¿me entienden? Solamente miren eso. Ahora Saitama acaba de levantar la cabeza y podemos ver que hay piedras flotando, así como cuando Goku se va a transformar en Super Saiyajin, ¿me entienden? Saitama se pregata que algo está pasando y al mirar al frente, señores, podemos ver que Tatsumaki está utilizando todo su poder para levantar todas las rocas que se encuentran alrededor. Ok. Saitama simplemente con la misma cara de Poker Face se queda viendo cómo Tatsumaki va realizando lo que sería sus poderes psíquicos. Y por lo menos, señores, ahora que Tatsumaki ha dado un rostro bien endemoniado, se parece a Chucky, ¿me entienden? Mírense esa pequeña imagen. Ok. Ahora ha hecho que todas esas rocas empiecen a girar alrededor de ellos, ok, creando prácticamente un tornado. Miren ese pane, señores, miren este pane que se ve bastante bien, de verdad. Saitama viendo al frente este gran tornado gigantesco de piedras gigantescas. En verdad que este Goku está bastante bueno, de verdad, ¿me entienden? Bastante bueno la sombra y todo eso. Saitama tranquilamente dice, oh, eso se ve divertido, ok, se ve divertido de hacer. Que en vez de salir huyendo o de preocuparse a Saitama sabemos que no le importa mucho eso. Bueno, señor, dejando la pelea a un lado, ahora regresamos a la asociación de héroes donde se encuentra Fabuki y los demás. Ok, uno de los héroes de clase A, si mal no recuerdo, dice, pregunta, ah, eh, Lighting, se me va a dar el nombre, Lighting Max. Él dice, ¿cuiste atacado por un, eh, por un esper, por un esper sospechoso? Uno de los agentes Tatsumaki dice, sí, la señorita Tatsumaki lo puso aquí, dentro de la piedra esta gigante. Pero, señor, podemos ver que la piedra gigante ha empezado a desbaratarse, ok, a desmoronarse hasta que podemos ver, señores, que prácticamente el esper, o sea, el enemigo, el hombre negro este, acaba de escapar, en pocas palabras, ok. Hizo un agujero debajo de la piedra donde estaba supuestamente atrapado y ha huido del lugar, ¿me entienden? Bueno, señores, con lo que sería la épica pelea podemos ver que Tatsumaki con su tornado ha empezado, todas las rocas, las rocas que están alrededor del tornado, ella lo está empezando a utilizar como, prácticamente como balas, ¿me entienden? Y tan, y la está disparando derechito hacia Saitama, señores, ¿me entienden? A una velocidad bastante alta, prácticamente alcanza la velocidad de una bala casi casi, señores. Pero de todas maneras, con el tamaño de esos pedrones, en verdad que es de asustar. Ok, avienta la roca, pero señores, Saitama sin inmutarse solamente hace, ¿me entienden? Viene como si fuera una piedra, como una pequeña piedra, ok. No sé si Tatsumaki se ha dado cuenta lo putamente poderoso que es Saitama, pero no creo que se haya dado cuenta del todo. Pero yo creo que para esta, antes que acabe la pelea, debería de sospechar algo. Ok, Saitama esquiva la, no, desvía la roca como si nada. Pero ahora Tatsumaki empieza a agarrar más rocas, prácticamente todas. Y se le empieza a aventar a Saitama, ¿me entienden? Miren eso. Solamente podemos ver, señores, que las rocas caen en ese pequeño punto donde se encuentra a Saitama. Destruyendo y creando lo que sería un cráter gigantesco, me imagino yo, no lo sé. Como vean el niño que está bastante feliz viendo, el niño saca lo que sería sus binoculares. Y puede ver dentro del tornado que se encuentra Tatsumaki utilizando sus poderes, ok. Vamos para ver que él piensa eso. Wow, es la heroína que él hace, es Tatsumaki la que se encuentra ahí, ok. ¿Está peleando con algo? Se pregunta. Miren eso, señores, ese panel gigantesco tornado, ok. Vamos a poner a la siguiente página. Miren, ok, ok, señores, miren este panel. Señores, podemos decir que es el mejor panel hasta ahora. Ok, a medida que va avanzando el auto, podemos ver, señores, que se podemos ver el tornado en frente de ellos. Y como todas las rocas están girando alrededor del tornado. Y entonces, señores, podemos ver, señores, en el siguiente panel que una de esas rocas está el mismísimo Saitama, señores. ¿Me entiendes? Saitama se encuentra en una de esas rocas. Y miren ese detallazo, carajo. Miren a Saitama, señores, por favor, mirenlo, carajo. No puedo ponerlo acá en TikTok porque entonces, por alguna razón, me pueden bajar el video, el live. Pero miren eso, en verdad que está bien dibujado este, me gusta bastante este panel. Ok. Pero lastimosamente el niño no puede ver con quién ella está peleando porque Saitama está en una de las rocas. Ok, obviamente va a ser muy difícil que lo vean. Por favor, las rocas están girando a una velocidad demasiado alta. Continuando. Ok, podemos ver el padre del niño este, que prácticamente, señores, es el mismísimo Gigashat, por favor. Él dice. Acabamos de ver algo asombroso, ok, dice él. Si un héroe de clase S está peleando tan cerca del CG, la situación debe ser seria de verdad. Será mejor que nos alejemos. El niño le dice. No, papá, acércate. Quiero escuchar su voz. Soy un gran fan de ellas, carajo. Ok, Shikyo no le importa si prácticamente están destruyendo todo eso. Él simplemente quiere estar ahí. Pero, señores, agárrense porque se está acercando un pedrón gigantesco al auto de esta familia, ¿me entienden? Miren eso. Vamos para ver qué es, qué pasará. Vamos para ver si ellos se dan cuenta de que se está acercando a esa piedra gigante. Pero, señores, en el último minuto, en el último segundo, antes que la roca golpeara lo que sería esta familia, aparece el mismísimo Saitama destruyendo la roca, ¿ok? Como siempre, señores, Saitama haciéndose el héroe, pero nadie lo reconoce, lastimosamente, señores. Ok, Saitama dice. Oye, ¿qué fue eso? Eso es peligroso. Presta atención a las cosas a tu alrededor, ¿cierto? Miren, señores, por favor. Cuando de un boli de una pelea hay bombas nucleares y todo, pero nadie se preocupa por la gente, carajo. Nadie se preocupa por la gente. Tatsumaki tampoco. Pero estamos viendo, señores, que larga vida Saitama si lo está haciendo. Él está diciendo, ten cuidado con todo esto. Ok, vamos para qué dice Tatsumaki que, de nuevo, señores, de nuevo, tiene un dibujo bastante espectacular de la anatomía humana por parte de Yuzuke Murata. Tatsu dice. Oye, no seas tan presumido de verdad. Mira eso. Me imagino que ella va a decir que ella podía haberlo detenido tranquilamente. ¿Verdad? Sé lo que estoy haciendo, ok. Definitivamente ella sabe que esa roca no iba a tocarla. Me imagino que iba a detenerlo en el último momento. Para que vean, señores, el nivel de poder de ella. De concentración, de control de sus poderes. Continuando, señores. Saitama empieza a recibir todos los pedrones de relleno, ¿me entienden? Saitama sigue pensando. Creo que le haré compañía. Ok. Ok. Que menos que va a seguir peleando. Vuelve, señores. Otro peño más acercarse al auto donde se encuentra la familia, ¿me entienden? Saitama, señores, como que se le va la onda y dice. Oh, shit. Y, señores, solamente miren eso, señores. No pasó ni un segundo. Y podemos ver, señores, la velocidad de él. Prácticamente la roca estaba por golpear el auto. Y Saitama, como si nada, apareció enfrente del auto. Miren esto. Miren ese detalle. Pero, bueno, para qué pasará. Ah, ahí está lo que Tatsumaki va a demostrar, señores. En el último segundo, antes de que Saitama sostenía lo que era la roca. Podemos ver, señores, que el auto se levantó y salió volando a ese lugar, señores. Para que vean lo que Tatsumaki decía. Tatsumaki dice. Eso fue peligroso. Mira dónde avienta las cosas. Ah, ok. Porque aparecer una en la roca que Tatsumaki la aventó. La de Saitama tratando de desviarla. Bueno, una de esas rocas la desvió y la tiró donde se encontraba el carro este. Ahora Tatsumaki se burla a él diciéndole. Calvito, mira. Le repitió la misma cuestión que Saitama le dijo hace unos paneles atrás. Ok. Eso ha hecho que Saitama se encabrone y dice. ¿Qué demonios dice enana de miércoles? Ahora, señores. Ahora, por haberle dicho enana, señores. Solamente miren la cabreación que prácticamente se ha puesto la señora Tatsumaki. Ella está diciendo ahora. Voy a pulverizarte y te convertiré en un fertilizante de verdad, ok. Ok, ahora el auto, señores. Y lo manda a volar lejos del lugar. Bueno, no solamente lo tiró el mismo del frente. Miren eso, señores. La familia ahora sí ha quedado totalmente en shock. Debido a que prácticamente agarraron su auto y lo mandaron a volar por allá. ¿Me entienden? Continuando con la pelea, señores. Continúa el tornado gigantesco, señores. Y todo. Y Tatsumaki sigue aventando peñones a Saitama, ok. Tatsumaki dice. Oye, ¿qué pasa? Estuvo tan abrumado que no puede levantarte. Levantar un dedo. Ok, se está jugando de Saitama. Ok, miren ese panel, señor. Voy a ver, repito. Está bastante bueno. Saitama es corriendo, huyendo de todos los peñones que le están aventando. Vamos a ver cómo va el siguiente panel. Tatsumaki dice. Eres tan patético. No puedo confiarte a Fabuki con tal actuación, ok. Señor, miren esto. Ella dice. Así que apresúrate y deja Fabuki. Quieres le pregunta. Miren el señor el rostro. Acá estoy hasta feliz. Está feliz. Está enamorada. Porque está poniendo ese rostro, señor. Me imagino que vienen los editores a ponerle un par de rayos rojos aquí. Así que lo está diciendo de forma enamorada, señores. ¿Me entienden? Perdón, señor. En verdad que esos ojos tan dibujos bastante hermosos. Así que, señores. Hay algo ahí. Ok, Saitama simplemente sería, señores, y dice. O piensa más que todo. En verdad quiero irme a casa. Ese es lo único que él piensa. Ok, señores. Está formado. Al parecer terminó el capítulo, ¿cierto? Sí. Bueno, señores. Terminó el capítulo de hoy de verdad. Donde podemos ver que solamente vimos una pequeña parte de la pelea. Y seguirá continuando. Y continuará en el siguiente episodio. Ok. Ok. Ahora yendo rápidamente a los comentarios. Que de por lo menos esta página. Ok. Vamos a ver, señores. Que un tal Ángel dice. ¿Qué hace la número 18 en este capítulo, señores? Se lo estoy diciendo, señores. En verdad que la familia que apareció en este capítulo. La chica, la madre, es idéntica al número 18, por favor. Ok. Un tal Mardecera dice. ¿Por qué tan feliz? Le pregunta a Tatsumaki. Se lo estoy diciendo, señores. Todo el mundo se va a preguntar. ¿Por qué Tatsumaki puso ese rostro? En verdad, ¿me entienden? Ok. Un tal Chulo. Confirmado. Tatsumaki. Tatsumaki no usa Panty. Ni de hilo, ni de nada, señores. Carajo. ¿Me entienden? O va comando. O va con una bendita. Ok. Ustedes saben cuál. Ustedes saben, señores. Eso lo que está diciendo el tal Chulo. Dice que por qué, carajo. Tatsumaki en verdad no usa Panty. Acaso ya ahora si se hizo la confirmación absoluta, no lo sabemos, señores. Ok. Super experto. Me recordó cuando llegó el marciano más poderoso del universo con cara de Lela. Que traía al psíquico más fuerte, ok. Y Seitama le decía que solo sabían aventar piedrita, ok. Recuerdo, señores, que él se está refiriendo a Lord Boris cuando uno de los comandantes que tenía como cuerpo de pulpo. También utilizó un ataque similar de crear lo que fue como un pequeño tronado y aventarle puras piedras a Saitama. Saitama se voló diciéndole que qué carajo, me estás aventando piedrita, solamente para eso sabe utilizar tu poder. Ok, vamos para ver otro comentario. Nicolás Rodríguez. Sinceramente, esa interacción entre ellos dos la me de verdad. No pensé que fuera tan buena. Está casi, casi lo shipeo, ok. Y al parecer mucha gente sigue pensando de que ellos dos van a quedar juntos y donde queda Fabuki, señores, con el corazón roto del capítulo anterior, por favor. Hoy ni siquiera apareció. Batman dice un capítulo muy corto. Tiene razón, fue bastante corta compareción de los otros capítulos. Y terminando, señores, con un tal Giancarlo Franco diciendo que excelente capítulo, gracias. Ok, señores, así que de esta forma ya pasó, terminando con lo que sea el comentario, ya puedo dar mi opinión del capítulo, señores. Ok, señores, para lo que fue el capítulo de hoy, en verdad sí tuvo bastante buenos, señores. El señor Murata, como siempre, dándonos lo que sería buenos dibujos, señores, ¿me entienden? Buenos dibujos de verdad, que es lo que más me encanta de ver One Punch Man. O estos tipos de mangas que en verdad tienen dibujantes bastantes de nivel God, ¿me entienden? De nivel God. Ustedes saben que no es cualquier manga que tiene este tipo de dibujo. Aunque, señores, que tenga buen dibujo no quiere decir que sea un excelente... No, que no tenga buen dibujo no significa que sea un épico manga, señores, ¿me entienden? Por favor. Dragon Ball, One Piece y Naruto prácticamente son el pináculo del anime. Y aún así los dibujos no están mejores que otros mangas, ¿me entienden, señores? Para que vean, señores, para que vean. Ok, pero después, repito, señores, de todas maneras, me encanta ver este manga debido al arte de Murata, ¿ok? Entonces, continuamos, señores. Podemos ver que ahora sí empezó oficialmente lo que sería la pelea entre Tatsumaki y Saitama, señores, ¿me entienden? Prácticamente, señores, estamos viendo que Saitama no se va a inmutar, ¿ok? No se va a inmutar a atacar, porque prácticamente todo el capítulo se la pasó, fue huyendo, ¿me entienden? No huyendo, sino solamente esquivando lo que sería todos los ataques que le tiraba Tatsumaki. Por lo menos al comienzo sí le tiró un ataque físico que fue la de colocar un toque, que eran parte de su poder en este dedo y golpearlo, señores, ¿me entienden? Aventando a Saitama, no tan lejos, señores, no tan lejos, sino que simplemente lo empujó un poco. Pero de todas maneras, señores, vuelvo y repito, para que empujen a Saitama de esa forma, en verdad que el poder, el poder de ese meñico, o por lo menos el poder de Tatsumaki debe ser bastante alto, señores, por favor. Señor, Tatsumaki se enfrentó con un personaje que prácticamente había rebanado una pequeña partecita de todo el planeta Tierra, señores, por favor. Eso no es cualquiera el que lo hace, señores, ¿me entienden? Lastimosamente, señores, después de esa parte, ya Tatsumaki empezó a realizar lo que se fue el ataque este del tronado y empezó a aventar solamente puras rocas y rocas y rocas y rocas a Saitama, señores, ¿me entienden? Saitama, vuelvo y repito, solamente esquivaba eso tranquilamente, sí, sin inmutarse, de verdad, señores, ¿me entienden? Recuerden, señores, que Saitama debería tener una velocidad totalmente abrumadora. Aunque, señores, vuelvo y repito, así como lo dije a mitad de la reacción de que Saitama en uno de los paneles dice que el molesto es este tronado que ella está realizando porque ni siquiera deja que él se acerque a ella, señores, ¿me entienden? Y, bueno, señores, tomando en cuenta que no hace mucho peleo contra Garou y, en verdad, que sus velocidades, las velocidades que estaban alcanzando en esa pelea eran totalmente fuera de este mundo. O Tatsumaki, en verdad, estaba realizando este tronado a una velocidad totalmente increíble. O, simplemente, señores, Saitama no quiso inmutarse tanto, señores. También recuerdo la actitud de Saitama, señores, que, en verdad, este hombre no le da mucho empeño o, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se le dice esto? Mucho interés. Bueno, aunque, en realidad, también durante la pelea, también dijo que se veía bastante divertido el tronado este. O sea, que, en verdad, estaba disfrutando la pelea en sí. Bueno, no lo creo del todo, señores, porque si no, disfrutó con Garou esa pelea. Así, me imagino que sí la disfrutó, pero con esta no creo que lo vaya a disfrutar tanto. Porque no sabemos, señores, si Tatsumaki, en verdad, esté al nivel de Saitama o puede hacerle algo. Aún así, creo, señores, que, a no ser que en el siguiente capítulo algo Saitama haga que se detone lo que sería un poco más la furia de Tatsumaki. Porque, señores, ya prácticamente para los últimos paneles, ya Tatsumaki se ve tranquilizado bastante, ¿ok? Ok, eso sí, se mantuvo diciendo que Saitama no había demostrado nada y que con ese poder no podía proteger a Fabuki, ¿me entienden? Pero de todas maneras, señores, se ve que, en verdad, se veía un poquito feliz ya para esos últimos paneles, señores. Así que no sé si la razón de vista tal vez sea porque, en verdad, vio que Saitama, Saitama sí está a nivel, en verdad, debería pensarlo bien. Porque ya con lo que ella le hizo, ya, en verdad, se puede, ella, me imagino que ya debe entender que Saitama está basado de madre en cuanto a poder, señores, ¿me entienden? Pero, bueno, señores, eso fue todo lo que se vio en el capítulo de hoy, señores, en verdad que, vuelvo y repito, lo mejor que todo fue lo que fue el dibujo y la pequeña iniciación de la peli entre Tatsumaki y Fabuki y la aparición del número 18, señores, ¿ok? Así que, señores, sin más que decir por el día de hoy, gracias por haber visitado el video de hoy y nos vemos ahí en el siguiente video. Bye, bye.